¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, da gusto volver! El notario está aquí. Acérquese. Lo siento, es muy excéntrico. ¿Quiero una? No. Si puedes hacer sangrar a Dios, la gente dejará de creer en Él. Se teñirá el agua de sangre. Y vendrán los tiburones. Solo tengo que sentarme a mirar como el mundo te devora. Mi prioridad es entregar el arma Iron Man a los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. La armadura y yo somos uno solo. Contrariamente a lo que creas, sé perfectamente lo que hago. Lo que te voy a hacerle a Tony Stark en ese circuito... ¡Guau! Necesitas mis recursos. Quiero hacer que Iron Man parezca una antigüaya. Tu numerito en plan llanero solitario es innecesario. No tienes por qué hacer esto solo. Espero que estés preparado. ¡Vamos! El señor Stark exhibe un narcisismo de manual. De acuerdo. ¡Lanza!